Hola a todos. Hoy vamos a ver una demostración sobre cómo usar Redwood y sacarle más partidos. Redwood es una plataforma flexible y fácil de usar. Os voy a dar un resumen de unos 20 minutos sobre cómo Redwood puede incrementar la visibilidad en vuestros proyectos, ayudaros a gestionar las responsabilidades y comunicaros en tiempo real. El impacto que algunos de nuestros clientes han visto es una reducción en el número de emails, reducir el tiempo en buscar información y saber quién tiene que hacer el qué y para cuándo. Cuando registráis en Redwood lo primero que os saldrá es una pregunta sobre cuál sería el espacio de trabajo y cómo le queréis llamar. Primero os voy a introducir qué es un espacio de trabajo. Un espacio de trabajo será el lugar donde invitaréis a otros miembros de vuestra organización o personas con las que tenéis que trabajar y que tendréis un espacio donde trabajaréis y colaboraréis en una iniciativa específica. Por ejemplo, un espacio de trabajo puede ser un departamento. En mi caso, cuando me preguntan, he puesto que el nombre sería Marketing. Si en lugar de un departamento como Marketing, Informática, Comercial, queréis poner un proyecto específico como el lanzamiento de un producto, podéis definirlo según vosotros queráis. La idea con Redwood es que es muy flexible y se va a adaptar a cómo vosotros queréis usarlo y cómo vuestra organización está estructurada. Entonces, vamos a comenzar con qué es lo que estáis viendo ahora. Lo primero que tenéis es este espacio de trabajo llamado Marketing que, como veis, tiene solamente un miembro. Esa es la persona que se ha registrado en Redwood. Para invitar a otras personas de vuestra organización, ellas no necesitan empezar una cuenta en Redwood. Podráis invitarlas desde este apartado Miembros e invitarlas con su email. Por ejemplo, yo voy a invitar a Pedro. Y voy a invitar a Kim y a Audrey. Esto significa que estas cuatro personas vamos a trabajar juntas en este espacio de trabajo de Marketing. Volviendo al apartado de tareas, os voy a explicar cómo se suele organizar. Normalmente lo que pondréis sería el proceso que vosotros seguís o cosas y acciones que tenéis que hacer. Veis que aquí os pone a añadir una lista de tareas. Lista de tareas son aquellas que recogen diferentes acciones que hay que hacer para una iniciativa concreta. Por ejemplo, yo voy a editar esta lista de tareas y como es el departamento de Marketing, le voy a poner Website. Voy a añadir una segunda lista de tareas que será donde pondremos las acciones que hay que hacer para las redes sociales y una última que serán las acciones que tenemos que hacer para eventos que estamos organizando. Una vez que defino cuáles son las listas de tareas que vamos a tener, podréis ir añadiendo tareas continuamente. Es decir, cada vez que vayan surgiendo nuevas cosas. Yo voy a poner algunas simplemente para que os hagáis una idea. Como veis, es muy sencillo y muy rápido ir poniendo las acciones o las cosas que hay que ir haciendo. Una vez que hayáis creado un poco el proceso que tenéis que seguir, dentro de cada tarea podéis definir qué persona será la asignada o la persona responsable de hacerla y con qué fecha. Para asignar una persona, muy sencillo, simplemente tenéis que ir aquí, hacer clic y elegir qué persona será la que tiene que hacer la tarea de incluir precios en la web. Y le podéis poner una fecha específica. Por ejemplo, yo voy a decir que lo tiene que hacer para el próximo miércoles. Muchas veces, cuando generáis una acción o una tarea, no solamente una persona va a estar encargada, sino que habrá otras personas con las que tendrá que trabajar. Imaginemos que a mí me han asignado esta tarea de incluir precios, pero necesito trabajar con otros dos compañeros. Puedo usar el arroba y, por ejemplo, notificar a Pedro, que sea la persona que necesito que me ayude. Y de esta forma... De esta forma, haré un comentario. También puedo notificar a una persona yéndome aquí al apartado de miembros y notificándola. Le daré a hecho. De esta forma, ahora mismo estamos tres personas haciendo el seguimiento de esta tarea y trabajando juntos. También, en esta tarea, podría juntar un archivo. Si le doy a juntar archivos, tengo aquí a mano izquierda las diferentes integraciones que tenemos con Redwood. Por ejemplo, si ahora mismo usamos el Google Drive, podría vincular mi cuenta y simplemente usar el archivo que ya tengo creado. Si lo tengo desde mi computadora, podría ir aquí a seleccionar archivos y así poder compartirlo. Tras ver lo que sería el proceso, os voy a enseñar qué otras cosas se pueden hacer en un espacio de trabajo. Veis que aquí, al lado de tareas, tenéis la opción de conversaciones. Una conversación normalmente son discusiones o nuevas ideas que tenéis que trabajar juntos. Por ejemplo, si es el marketing, voy a poner estrategia y presupuesto 2016. Probablemente esto ahora lo hagáis a través de e-mails, poniendo en copia a gente, pero el problema con la forma de trabajar a través de e-mails es que muchas veces se pierde lo que es el histórico o no se sabe bien quién tiene que hacer el qué, si has contestado. Entonces, a través de Redwood vais a tenerlo siempre todo en un único lugar. Si quiero notificar a todos los de mi espacio de trabajo, al guardia 1 a 1, puedo poner arroba all. Y aquí podremos ir trabajando y haciendo una conversación en la que todos estaremos integrados, podremos colaborar y comentar qué es lo que tenemos que hacer. Lo siguiente que podéis ver son archivos. Todos los archivos que apuntéis, por ejemplo, a una conversación o a una tarea, como he comentado antes, estarán recogidos en los archivos. Esto significa que si, por ejemplo, una tarea está resuelta y no os acordáis cuál era el archivo, dónde estaba, siempre podéis acudir aquí a la parte de archivos y ver todos los archivos que están en ese espacio de trabajo. En Redwood no tenemos limitación con el almacenamiento, con lo cual será una herramienta muy buena para poder compartir información. Por último, respecto al espacio de trabajo, podéis ver aquí a mano derecha que tenéis un chat de grupo. La diferencia entre el chat de grupo y las tareas o las conversaciones es que suelen ser cosas que queréis saber en un momento específico. El chat de grupo también lo tendréis en la aplicación móvil y es, por ejemplo, si queréis decir reunión en cinco minutos. Entonces todo el mundo sabrá que esa acción va a pasar. Algo más como en tiempo real. Lo bueno del chat de grupo es que si en cualquier momento se habla de una forma más informal, pero si llega algo que realmente alguien tiene que hacer y que creéis que tenga una fecha y una acción específica, lo podréis convertir ese chat en una tarea. Asignárselo a una persona y ponerle una fecha. De esta forma os aseguráis que nada va a quedar sin hacer. Es decir, todo el mundo va a saber quién tiene que hacer el qué, para cuándo y el por qué esa decisión. ¿Cuál es el histórico? Después de ver lo que son espacios de trabajo, os voy a presentar lo que nosotros denominamos dashboard. El dashboard es el nuevo inbox. Por ejemplo, cuando empecéis a usar Redbooth, veréis que el número de emails que tenéis va a disminuir muchísimo porque todo lo vais a tener a través de Redbooth. Entonces aquí vais a tener dos partes. En la parte derecha tenéis lo que son vuestras tareas. Es decir, tareas que están asignadas a vosotros, por ejemplo, están asignadas a mí, con una fecha específica. Estarán ordenadas por orden de prioridad y por orden de cuándo necesita hacer esa acción. Es decir, primero estarán las urgentes, después las pasadas de fecha, luego las que tienes para hoy y después las que tienes a futuro. En la parte izquierda os aparecerán notificaciones. Notificaciones serán aquellas cosas que, por ejemplo, se os van comentando o que vosotros estáis siguiendo. Como hemos comentado, una tarea puede estar asignada a una persona específica, pero luego puede haber varias personas que las siguen. Entonces será como tener una red social en la cual vais a poder seguir todas las notificaciones de todo aquello que estáis siguiendo. Ahora voy a pasar a comentaros la parte de comunicación. Hay dos partes. Una es la parte de conferencias, donde podéis hacer una reunión ahora o programar una reunión. Nosotros, por ejemplo, reunirse ahora lo sabemos usar de forma interna cuando estás hablando de algo y necesitas ir un poco más en profundidad, por lo cual le mandas el link de reunirse ahora a través del chat y directamente los dos os vais a una, o las personas que estéis trabajando, os vais a una videoconferencia. Programar una reunión normalmente lo hacemos con clientes o con proveedores en los que necesitas hacer esta reunión y se os abrirá la siguiente pantalla. Es muy interesante porque vais a poder compartir pantalla, tendréis un chat de videoconferencia y será muy sencillo gestionar las reuniones. Además, podréis controlar la zona horaria y lo podréis integrar con vuestro calendario. La parte de chat tenéis dos, la que hemos comentado anteriormente en el espacio de trabajo y luego también tenéis espacios de trabajo uno a uno. Es decir, si yo estoy trabajando en esta tarea específica y necesito que Adelaida me comente algo, voy a abrir un chat con ella y decirle... Haciendo clic en este símbolo, le voy a compartir en qué tarea es en la que estoy trabajando. De forma que cuando esta persona lea el chat, no tendré que decirle necesito que vayas a esta acción concreta. Llegadamente podrá hacer clic aquí y se le abrirá donde es donde estoy trabajando. Por último, os quiero dar una visión muy genérica de la parte de informes. Los informes podréis ver cómo cada espacio de trabajo o cómo cada usuario está haciendo su trabajo. Por ejemplo, si hago clic en espacios de trabajo, tengo la siguiente lista. Aquí voy a hacer clic en un espacio de trabajo específico, por ejemplo el de marketing, y veo que tengo un 17% de tareas asignadas, un 83% que están sin asignar y un 0% que están resueltas. Esto me va a permitir asignar estas tareas de una forma muy sencilla. Por ejemplo, esta lista del cliente se va a asignar a Audrey y le voy a poner que es urgente. De esta forma siempre vais a tener visibilidad de cuántas actividades están sin asignar, cuántas están asignadas pero sin resolver y cuántas están resueltas. También os da visibilidad de los miembros con tareas dentro de ese espacio de trabajo específico. Este, como lo hemos empezado a crear, todavía no tiene muchas, pero sí podéis ver que Audrey tiene una tarea asignada y que Adelaida tiene otra. Ambas están activas y ninguna está pasada de fecha, pero podréis ver, según va evolucionando el proyecto, cómo van trabajando las diferentes personas que están involucradas. El siguiente que os quiero mostrar es el calendario. En el calendario tenéis una visión de cuáles son las actividades para todos los usuarios y todos los espacios de trabajo. Podéis verlo para todos los usuarios y aquí podréis seleccionar si queréis ver todos los espacios de trabajo o uno a uno. Esto os permitirá tener una visibilidad de cómo van los proyectos, de cómo va la carga de trabajo y de qué es lo que tenéis planificado a futuro. Por último, os voy a enseñar el volumen de trabajo. Esta es la carga de trabajo que tienen las diferentes personas que están en vuestra organización. Aquí, por ejemplo, he puesto todos los usuarios, pero podría filtrar uno a uno. Si lo hago para todos los usuarios, veréis cuáles son las tareas que tienen urgentes, atrasadas y tareas de entrega pronto. Si quiero hacer clic para hacer el seguimiento de por qué esta persona tiene algo urgente, podría hacer clic aquí y ver todo el histórico. Por ahora, voy a detenerme ahí, ya que tenéis todo lo básico para poder empezar a trabajar con Redwood. En cualquier momento, podéis visitar nuestro centro de ayuda en castellano, podéis visitar también nuestro canal de YouTube o contactarnos a adelaida.redwood.com. Muchas gracias. Gracias.